Abra su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2. Hemos estado estudiando un poquito sobre el Señorío de Cristo, cosa que nos ha llevado a estudiar y a indagar más y más en Dios y creer que Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle a Él. Definitivamente Él es insondable, no podemos medir la profundidad, la anchura, la dimensión de su grandeza y aún en su propia palabra, la palabra de Dios es una fuente inagotable, que el que busca en ella, el que inquiere en ella, como dijo el salmista, una cosa he buscado o una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Cuando inquirimos en la palabra siempre encontraremos cosas que antes no habíamos visto, quizás no era el tiempo de Dios revelárnosla porque Dios tiene su tiempo para todo. Amén. Vamos a la palabra, si está conmigo, Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Hemos estado estudiando un poquito sobre el Señorío de Cristo y quiero al Señor hoy añadir un poco más para entenderlo mejor, porque mientras más o mientras mejor lo entiendo, mejor le sirvo. Sí, porque si no lo entiendo, ¿cómo le puedo servir? Amén. ¿Sabía usted que nadie nace mudo? Usted dirá, ¿y por qué usted dice eso? Porque las personas nacen sordas y porque no tienen capacidad auditiva, no aprenden a hablar. En la casa de Dios es igual. Hasta que no podamos escuchar y entender lo que Dios quiere, no podemos ejecutar su voluntad. Nadie nunca opera por encima de su capacidad revelada. Dios tiene que revelarnos para poder accionar en su voluntad. Amén. ¿Está conmigo la palabra? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y todo lo que estemos aquí digamos y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Le damos el aplauso al Señor. Hemos visto varios, este texto en el contexto hemos visto pinceladas de él. Hoy vamos a ver otra pincelada de este texto. Vimos el domingo hablando de que hay en nosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús y el apóstol Pablo dijo esto, es porque es posible. Es posible porque él nos dio el mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús en todo su caminar terrenal también. Lo tiene la iglesia también. Y es la responsabilidad nuestra entender cuál es nuestra parte entonces en caminar con Dios. Y esta parte es, la parte que nos cuesta es obediencia. Obediencia, ¿verdad? Y Pablo dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo, igual a Dios no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabrita márquela porque la vamos a analizar un poquito. Se despojó a sí mismo. Y al final dice que la intención del Padre con darnos a Jesús es que toda lengua en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra confiese, declare, proclame que Jesucristo es el Señor. Y hemos visto que la palabra Señor tiene en los lenguajes bíblicos, en los lenguajes que fue escrito en la Biblia, en los idiomas que fue escrito en la Biblia, tiene tres eminentemente más connotados. Vimos que en hebreo, por ejemplo, es la palabra Adón, de donde viene la palabra Adonai. Y después vimos que en arameo es la palabra Marán, de donde viene la palabra Maranata, que es el Señor viene, esa palabra del antiguo arameo. Y en griego, cuando se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra Kirios. Y nosotros hemos usado mucho el nombre del Señor, pero quizás no le hemos dado la relevancia que tiene esa palabra. Señor se usa en lo terrenal para elevarle a una persona un sinónimo de respeto, un sinónimo de reverencia hasta cierto punto, de distinción. Dígame Señor, sí Señor, no Señor. Hablábamos el Pastor Patricio que en el Army le llaman Yes Sir Sandwich. ¿Por qué? Porque usted en el Army tiene que decir ser antes y ser después también. ¿Usted se bañó hoy? Yes Sir. Sir. Sir, yes Sir. ¿Comió hoy? Sir, yes Sir. ¿Desayunó hoy? Sir, no Sir. No, no tú lo decías, hay que decir que no de vez en cuando. Pero sí la distinción de ese título denota que hay un respeto, que hay un nivel de valoración a una persona que usted le profesa respeto. Pero en el Señor, Jesús, literalmente, es el título, la honra, la elevación más alta que el Padre ha dado a todo en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, a Jesús. El único a quien el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por debajo de mis pies. Y dice, David dijo, dijo el Señor, dice la Biblia en el Salmo, dijo Jehová a mi Señor. ¿De quién estaba hablando? Siéntate a mi diestra. No fue a un ángel que se lo dijo. Estaba hablando de Jesús. Entonces, Jesucristo es el Señor. Pero entender su señorío nos ha costado un poquito. ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios entendemos que Dios es soberano y que con Él no podemos discutir y por más que tratemos, no vamos a ganarle. Él va a hacer su voluntad y va a prevalecer el brazo fuerte de Jehová. Nosotros como iglesia apelamos a su misericordia, apelamos a que tenga con nosotros paciencia, que todavía no hemos logrado muchas cosas y Dios es bueno en gran manera y tiene paciencia con nosotros. De no haber sido así, yo creo que muchos no estaríamos aquí. Pero porque Él es bueno y paciente, paciente y clemente, se va lento para la ira, grande en misericordia. Y por eso la iglesia clama para que en el día de la ira Él se acuerde de la misericordia. Entonces, en la elección vemos la soberanía de Dios de tal manera que bienaventurados nosotros que se nos reveló la elección, que fuimos escogidos, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Y en el tiempo señalado al Padre le plació revelarse a nosotros, envió por alguna vía la revelación de por qué, para qué, fuimos redimidos. No fuimos redimidos solamente para llenar el cielo o para dejar el infierno vacío como nos enseña nuestro pastor, sino para que seamos nosotros para la alabanza de su gloria, instrumentos en sus manos, vasos de honra en sus manos. Entonces, en la escogencia soberana viene la redención de Jesús por nosotros. Yo lo miraba de esta manera. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica. La Trinidad operan de manera tal que siempre están unidas. Operan de manera tal que siempre trabajan en conjunto. El Padre escoge, el Padre señala, el Hijo dice, yo los redimo. Entonces, después de ser redimidos, el Espíritu Santo dice, ahora me toca a mí la obra de santificar a este hombre. Apartarlo plenamente. Porque en la santificación, que es un tema que un día, yo sé que el pastor, tarde que temprano, Dios le va a poner que profundice más en este tema. Porque este es un tema que también la iglesia de este tiempo lo ha extrapolado. Cuando no es lo que se llama la liberalidad o un tipo de libertinaje es el legalismo o hasta el ultralegalismo. No sé si alguien entiende lo que es el ultralegalismo. Hay un legalismo, pero hay un ultralegalismo a niveles que usted, hay cosas que usted no se la puede imaginar, hermano. Cosa que usted no puede tener la más mínima idea de lo que puede pasar en el ultralegalismo. Pero los dos son dos desviaciones del concepto de santidad y las dos han hecho mucho daño a la iglesia. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio perfecto por la revelación de la palabra y la guianza del Espíritu Santo para andar tal cual la palabra demanda santidad. Porque Dios es santo. Santo es el Señor, decimos nosotros. Amén. Lo decimos, ¿verdad? Y lo creemos, ¿verdad? Y que fuimos llamados a santidad también. Y esa es una de las cosas que queremos esta noche analizar un poquito. Porque en la escogencia el Padre soberanamente pudo haberme escogido y yo, ni dame cuenta que soy un escogido hasta el día señalado. Muchas personas no lo sabían. Yo no lo sabía. Quizás usted tampoco. Nadie puede decir desde que yo nací yo sabía que yo era un escogido. Hay personas que tuvieron el privilegio de que Dios le pudo haber mostrado su niñez. Eran temerosos de Dios. Yo he oído al pastor hablando como él temía a Dios desde su niñez. Pero otros quizás no fuimos así. Fuimos muy cabezaduras. Fuimos testarudos. Fuimos, anduvimos extraviados. Fuimos la oveja negra de la familia. Pero éramos escogidos hasta que Dios usó una vasija de gracia y de misericordia para revelarnos que nosotros no éramos accidentes sino que éramos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y se nos reveló para qué nacimos y para quién vivimos. No somos un accidente somos un propósito. Por eso debemos predicar siempre el evangelio porque yo no sé quiénes son los escogidos. Dios sí lo sabe. Entonces como yo no lo sé yo debo predicar y los predicadores debemos predicar y predicar evangelio. 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 Buenas nuevas de salvación. La verdad del evangelio es que nosotros cuando hablamos del evangelio por lo general pensamos en Marco, Mateo, Lucas y Juan. Y el evangelio es Jesús. Él es el evangelio. El evangelio es una persona. Es Jesús. Jesús es el evangelio. Entonces cuando predicamos a Jesús es la revelación de encender la luz y las tinieblas se disipan. Es la revelación de abrir las puertas al que estaba perdido y confundido para decirle hay quien pagó por ti y tiene las manos tendidas hacia ti esperando que tu corazón hoy se abra y Él toca tu puerta y Él te extiende la mano para redimirte para sacarte del fango del pecado del pozo cenagoso y trasladarte de las tinieblas a su luz admirable. Entonces cuando eso pasa entramos en el proceso de entender lo que es la redención. Fui comprado a un alto precio. Es lo que significa redención. Fui redimido. Fui rescatado de la esclavitud del pecado. Que muchas veces queremos ponerle nombre. Amado, pecado es todo. Toda transgresión a la ley es pecado. Toda desobediencia es pecado. Todo hierro, todo error que hayamos cometido contra la verdad del Dios Santo y perfecto quien nos llamó, quien nos creó es pecado. Nosotros a veces por nuestra tradición que traemos aquí de la religiosidad o de la religión etiquetamos el pecado y le ponemos nombres a ciertas conductas o ciertas prácticas y hay muchas cosas que la dejamos pasar como si fueran normales y sin embargo son pecado también. Entonces Dios tiene que revelarnos quien es Jesús en la santificación. Si Jesús es el Señor a quien yo me le someto me le debo someter en todo. No puedo ser una persona sometida en una área y en otra área no. Por ejemplo conocí a una persona que cuando se iba a bautizar él dijo sin que nadie le dijera nada él se fue a bautizar y entró al bautisterio con todo y cartera y cuando le iban a bautizar le levantó la mano y dijo yo quiero que me bauticen con todo y cartera porque yo quiero que mi cartera sea cristiana también. Le estaban mandando un mensaje o sea yo voy a ser cristiano completamente. No acabo de entender muchas cosas pero yo sé que muchas personas separan sus negocios o sus vidas o sus quehaceres de la vida cristiana. Yo soy cristiano en la iglesia los miércoles en la noche y los domingos en la mañana pero de lunes a miércoles y de viernes a sábado yo tengo mi vida propia. Entonces todavía no estás en el Señorío de Cristo porque si estás en el Señorío tú eres de Cristo 24, 7, 365 días hasta que Él venga por ti es la verdad Jesucristo es el Señor de tu vida y si es verdad en todo debes ser Señor y como es en todo diga conmigo es en todo entonces hay cositas que no siempre la miramos y el Señor desde el martes yo le puedo decir esto con mucho temor este tiempo va a ser para mí y es para mí un poquito le digo que yo le pido al Señor que me ayude y le pido al Señor que le dé al pastor oiga orando por él públicamente la continuidad y la profundidad que Dios le ha dado a él porque este es un tema muy delicado hablar de santificación es muy delicado porque como doctrina se ha hecho tanto daño a la santificación a la santidad en el antiguo pacto es una de las palabras más usadas me fui a buscar cuántas veces se hablaba o se habló en el antiguo testamento de la palabra santidad viene de la palabra hebrea kadosh se menciona 830 veces en la Biblia imagínense si tenía poco significado poco valor 830 veces se habla de la palabra santo y santidad de la palabra kedushah en hebreo también o sea un énfasis tan grande por algo es por algo es y es de los atributos de Dios el único que en la Biblia dice que es santo 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 amén entonces en ese atributo de Dios nosotros necesitamos revisar la aplicación de la santidad en nosotros y digo en nosotros porque no estoy hablando a personas que estén ajenas a esta verdad todo lo que estamos aquí decimos y creemos que Jesucristo es el Señor usted lo cree pues diga conmigo Jesucristo es el Señor si es el Señor usted le está diciendo que Él es su amo su Rey quien lo gobierna usted quien lo domina usted cuando el Señor mandó a buscar aquel asnito que era un asnito nuevo rebelde que nadie lo había montado que nadie lo había usado era un asno que estaba amarrado debajo de un árbol y Jesús mandó a los discípulos y dijo vayan a tal sitio encontrarán allá un asnito debajo de un árbol si preguntan por Él digan que el Señor lo necesita y efectivamente pasó así el Señor lo necesita y ese asnito que era nuevo ¿cuántos saben lo que es un asno verdad? en castellano un burro también nunca se había usado era un animal literalmente salvaje no sé si ustedes saben lo difícil que es manejar o montar un animal salvaje sin embargo este burrito que Jesús mandó a buscar que nadie lo había montado era nuevo estaba brand new tenía los los plásticos puestos Jesús pudo montarse en Él y Él se sometió a Jesús Él no se resistió entonces ¿por qué nosotros tenemos ciertos comportamientos como de resistencia al Señorío de Cristo en ciertas áreas? hay áreas donde sí Jesús es el Señor pero hay áreas donde todavía Él no es el Señor todavía no hemos entrado nosotros en entender la palabra que dijimos que íbamos a estudiar esta noche es la palabra se despojó a sí mismo esa palabra es la palabra kenos en el original griego kenos de donde viene la palabra kenosis en otras palabras se vació Jesús se despojó de todos los atributos santos para vestir sus atributos de hombre se limitó a un cuerpo humano siendo santo y perfecto eterno viviendo a la diesta del Padre se despojó para tomar un cuerpo de carne forma de siervo caminar en la tierra caminar entre pecadores amado renunciar a todo lo que era perfecto y puro en el cielo para venir a la tierra y correlacionarse con hombres débiles y pecadores por amor a nosotros él se despojó de todo lo puro y santo para hacerse un vil pecador en la cruz del Calvario la redención ahora en nosotros debe haber también el mismo sentir de un despojo de un quitar de nosotros mismos de un presentar nuestros cuerpos como dice Pablo a los romanos como un sacrificio vivo y dice Pablo que sea santo y que sea agradable al Señor como un culto racional en otras palabras yo sé lo que estoy haciendo y debo saber a quien estoy adorando sabe usted a quien estamos adorando al santo estamos adorando estamos adorando al Señor nuestro Dios y en ese entendimiento habrá en nosotros actitudes que revelarán si estamos entendidos o van a revelar si no estamos entendidos por eso le decía la importancia del entendimiento hay cosas que puede ser que usted no la mire como dañinas o pecaminosas o obstaculicen su vida en Dios y para usted eso no sea nada porque hasta cierto punto no le ha llegado la revelación de entender que eso desagrada a Dios por ejemplo en el desierto ¿cuál fue la práctica más común de los israelitas en el desierto? la queja la queja y toda queja es murmuración contra Dios toda queja es murmuración contra Dios y cada vez que Israel se quejaba en cuanto a la guianza y al propósito de Dios con ellos en vez de avanzar retrocedía nosotros entendemos que Israel se quejaba nosotros decimos que eso es queja contra que es murmuración contra Dios pero sabe usted las veces que nosotros sin darnos cuenta hemos murmurado me acordé de mi hermana pastora Migdalia en una ocasión ella le definió al pastor algo así y yo lo recuerdo perfectamente porque escribo mucho y me gusta escribir si usted me invita a comer yo lo anoto de una vez fulano me invitó a comer y eso a mí no se me olvida muy fácil si no no tengo una memoria como usted no se imagina para 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 eso miren murmurar es hablar mal de una persona que no está presente que es murmurar para nosotros pecado 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 matar robar adulterar embriagarse practicar cosas de santería hechicería y cuantas cosas más sin embargo en este en este problemita Israel tropezó en el desierto y la iglesia sigue tropezando también y hablando de santificación como aquel hermano que pidió santificar su cartera esta noche vamos a pedirle a Dios que santifique nuestra boca amén porque santificar o santificado significa apartado del mal apartado de todo mal de todo lo que pueda hacer daño en este caso vamos a mirar la Biblia en varios textos esta noche si usted puede ir conmigo un texto muy conocido en números capítulo 12 es muy conocido pero lo vamos a ver para entender como una un leve comentario puede parecer algo trivial a nuestros oídos a nuestra percepción pero para Dios algo muy serio cuando la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 13 sométase pues toda persona toda autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios esa palabra someterse en griego es la palabra upotazo que significa ponerse bajo dominio bajo el comando de esa persona y yo sé que lo sé que todos los que estamos aquí por alguna vez llegamos aquí usted no le pregunta al piloto por qué giró a la derecha por qué giró a la izquierda usted se monta en el piloto usted se monta en el avión confiado que el piloto sabe para dónde va tengo muchos años viajando yo nunca he visto un pasajero discutiendo con un piloto porque giró a la izquierda porque giró a la derecha o que aterrizó demasiado rápido y aún viajando con pasajeros al lado nunca he oído un pasajero diciendo ojalá este piloto sepa para dónde vamos el que se monta en un avión tiene la certeza de que está en las manos de una persona que sabe para dónde va y sabe lo que está haciendo hermano usted se montó en un barco que lo guía el señor que tiene su capitán y lo guía el señor entonces usted sabe para dónde va también que no sepa todo el mapa tranquilo yo sé que el capitán está guiando la barca ¿por qué digo esto? porque hay cosas que nosotros no siempre entenderemos o en el momento no las entenderemos y lo que usted no entiende es mejor no hablar si usted no sabe de matemática nuclear no hable de eso hermano porque va a pasar vergüenza hay cosas que no entendemos en el momento ¿qué es mejor? aún el necio cuando calla pasa por sabio ¿está conmigo en números capítulo 12? dice la palabra María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado una mujer cusita oiga María y Moisés hermanos de Moisés hablaron sobre un tema que no tenía nada que ver con la vida de Moisés como un hombre santo íntegro sino una decisión muy personal de Moisés y la lengua se le zafó se le fue y emitieron un comentario dice que albaron contra Moisés por una decisión personal es como que si el pastor dijera me voy a dejar crecer las barbas y se deja crecer las barbas el pastor porque Dios le dio un mandamiento yo recuerdo que una vez el Señor le dio un mandamiento de hacer crecer las barbas usted recuerda usted tenía barba quería ver cómo era su cara duró muchos años con barba y no era algo que era de moda había un contexto profético en esas barbas entonces hay cosas que uno no entiende y de lo que usted no entiende les doy el consejo público abierto mejor no hable o si tiene la inquietud y la confianza vaya y pregúntele oye te está dejando la barba o que bien te ve con tus barbas o te ves más como más más hombre qué sé yo más maduro no es otra vez decirle que se ve feo porque esas son cosas de la esposa nada más la esposa es la única que tiene derecho a opinar en esas cosas es verdad nadie más 2 verso 2 y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová se está mezclando el asunto ya no ha hablado también por nosotros y quien lo oyó hermano usted sabe las cosas que nosotros hemos dicho y creemos que Dios no nos ha escuchado como que Dios no nos vio como que Dios no nos escuchó aún el prestar oído hermano a una murmuración es delicadísimo en el mundo espiritual porque así como usted ve a una persona fumando el que fuma directamente es fumador activo el que recibe el humo es fumador pasivo así el que murmura el que murmura y él suelta la lengua es el murmurador activo pero el que lo escucha es el murmurador pasivo porque le presta el oído y Dios lo escuchó seguimos leyendo estamos hablando de santificación y aquel varón Moisés era muy que muy manso más que todos los hombres sobre la tierra luego dijo Jehová Moisés y Aarón y a María salí vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés ¿cómo llama el Señor a Moisés? mi siervo ¿por qué el Señor llama a Moisés mi siervo? sabe que la palabra siervo es la palabra dulos es la palabra esclavos para que podamos entender el Señorío tiene que haber servidumbre entonces Dios le dice a Aarón y a María ¿por qué ustedes hablan así de mi siervo? amado hay que tener cuidado para hablar de los siervos del Señor mucho cuidado para mire para para comer pescado y hablar de los siervos de Dios hay que tener mucho cuidado para comer pescado es más fácil porque usted se puede atragantar una espina y eso se la sacan los médicos pero una murmuración amado puede crear un serio conflicto en el mundo espiritual para con Dios para con su vida y para con su entorno también porque si el que murmurara se quedara callado o pensara para sí pero es que contamina el campamento alguien está acá nueve entonces la ira la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se aparató del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Arón a María y aquí que estaba leprosa y dijo Arón a Moisés ah Señor mío no pongas ahora sobre nosotros este que o sea que la murmuración es porque locamente hemos actuado y hemos hemos pecado no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego Dios que la sanes ahora respondió Jehová Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días se ha echado afuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación así María fue echada del campamento siete días y esto aquí lo delicado y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos la murmuración detiene el campamento amado cuidémonos de comentar cosas que no entendemos cuidémonos de hablar cosas que no sabemos porque cuando usted menos lo piensa alguien le está inyectando a usted un espíritu de murmuración y sin darse cuenta usted creyendo que el hermano tiene una noble intención está sembrando una cizaña en usted y para eso necesitamos discernimiento discernir el espíritu que me está hablando que persigue que procura que quiere cuando decimos que Jesús es el Señor nosotros tenemos que revelar o dar a conocer esa verdad al mundo en nuestro modo de hablar también no solamente con nuestra manera lexical o sea las palabras que pronuncio sino el espíritu de las palabras que digo porque la palabra es un espíritu la palabra lleva un espíritu detrás pueden irradiar vida como muerte pueden torcer como alinear también estamos acá iglesia los veo muy serios yo creo que sí que este tema es muy serio sí es muy serio en el libro de salmos abran la biblia en el salmo 141 versículo 3 salmo 141 3 el salmista clama de esta manera pon guarda mi boca oh Jehová y guarda la puerta de mis labios oiga pon guarda mi boca pon dos sentinelas pon dos militares pon dos cadetes ahí en mi boca y guarda la puerta de mis labios oh Jehová porque usted cree que el salmista pedía eso porque usted cree porque dentro hay un órgano muy peligroso que yo sé de paso es uno de los pocos que se le ha dedicado casi un capítulo entero en la biblia hablar de la lengua y nosotros no nos damos cuenta muchas veces que somos muy ligeros para hablar y a veces somos un poquito torpe para escuchar no estoy hablando a modo personal y la biblia dice todo lo contrario la biblia dice que seamos nosotros ágiles o diestros o prestos para escuchar y seamos lentos para hablar o acaso es casual que tengamos dos orejas y una sola boca será casual o habrá un propósito cuál será el propósito revelado que escuchemos dos veces más que lo que hablamos que tengamos la capacidad de escuchar más y hablar menos nosotros tropezamos más con la lengua que con los pies dolorosamente entonces entorpece la santidad la murmuración sí entorpece el caminar una vida agradando a Dios como Dios demanda y expecta sí cuál es el problema entonces pastor que en el señorío todavía hay cosas que yo no me he despojado de ella hay cosas que yo no la he soltado todavía que yo debo soltarla delante del señor y debo pedirle a Dios que me ayude porque reconozco que de muchas maneras y sin darme cuenta he caído en esa red o he caído en esa oferta la he comprado pero Dios quiere alinearnos al nivel de que en todo lo que hagamos sea notorio que Jesucristo es el señor para la gloria de Dios Padre que sea notorio yo no entiendo todo lo que está pasando pero sé que Dios está obrando yo no sé todas las cosas pero sé que Jesucristo está obrando y sé que es el señor y sé que se va a glorificar a mí no me interesa estar ahora mismo evaluando las interpretaciones apocalípticas que si este que si aquello que si el caballo blanco el caballo yo lo que sé que al final el espíritu preparará la iglesia y cuando la iglesia esté lista plenamente lista el espíritu y la iglesia dirán ven y ven quien ven 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 vamos a ver si usted puede decirlo ven señor Jesús en otras palabras ven Kirios ven el que reina ven el león de la tribu de Judá ven el rey de reyes y señor de señores ven porque estamos sometidos a ti plenamente amados de mi alma eso es lo que el señor ha estado tratando de decirnos en estos últimos tiempos a mí en lo personal y lo he compartido y lo comparto con la iglesia que sometamos todo nuestro ser al señorío de Cristo amado varón maduro es el que refrena su lengua el que puede decir no puedo no voy a hablar no tengo que hablar recuerdo que el pastor narra en una ocasión que cuando él estudiaba había un hermano que le decían el cristianito porque le ponían pruebas y le hacían travesuras a ver que él decía a ver que él hacía y se comportaba verdaderamente como un cristiano se comportaba como un cristiano hay cosas que pasan muchas veces en medio del campamento de los santos que provocan hasta risa y yo digo esto porque en una ocasión viví una experiencia y fue con la iglesia era pequeña más pequeña en ese tiempo y los niños no teníamos donde poner los niños en la iglesia en ese tiempo no teníamos maestros para los niños y los niños estaban ahí con nosotros en la adoración a veces los niños también se desasferan porque se cansan porque están incómodos entonces había un niño que estaba molestando 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 y el papá tomó al muchachito y lo sentó a la fuerza y le dijo y yo lo estoy mirando desde el púlpito así que él le está diciendo siéntate si no te sientas tú a ver lo que te va a pasar cuando lleguemos a la casa vamos a arreglar la cuenta y le está diciendo pero mira le está diciendo cosas yo no la estoy escuchando yo estoy viendo el gesto de su rostro y de repente después que le dice como 30 cosas hace así yo nunca he podido olvidar eso y siempre que me acuerdo de eso me río porque le dijo de todo al niño y después que le dijo de todo el zorro se puso en reverencia se consagró en el libro de proverbios capítulo 16 capítulo 6 perdón capítulo 6 del 16 al 19 habla de las cosas que Jehová abomina o aborrece dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniquos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos hay una tendencia carnal humana muy muy humana a buscar los defectos a buscar los defectos a buscar el error que se cometió a buscar lo que no salió bien como para que ese sea el objeto del tema ¿por qué no hablamos de lo que salió bien? ¿por qué no hablamos de las cosas lindas que podemos celebrar y que tenemos que festejar y que tenemos que agradecer el pastor decía tenemos tantas bondades de Dios que agradecer tantas manifestaciones de abundancia de Dios que agradecer ¿por qué entonces cuando algo no nos sale bien como que se nos olvida todas las bondades que hemos recibido? ¿sabe? usted es bueno hasta el día que usted no le puede servir a una persona tú eres la más buena gente pero el día que usted le dice a la persona no puedo hoy no puedo ayudarte hoy no tengo hasta ese día claro yo sé que eso no pasa aquí eso pasa en cualquier otro lugar pero amado la naturaleza humana es así y muchas veces tendemos a ser nosotros tan ligeros de mirar tan la debilidad de mi hermano no haciendo nosotros eco a la palabra del Señor que dijo hermano antes de tú mirar la paja en el ojo ajeno saca la viga que está en el tuyo y nosotros no nos hemos dado cuenta de que eso es pecado también no estamos hablando de matar de robar de fornicar de adulterar de drogar estamos hablando de algo tan sencillo que parece como ah hombre hablame a mí de la lengua amado hay un proverbio popular que dice por la boca muere el pez y el hombre también y no es por lo que come sino porque el anzuelo lleva la carnada y la carnada engancha el pez por la boca así son las palabras las palabras llevan una carnada y pueden ir llenas de veneno llenas de maldad llenas de doble intención a ver que tú dices y que tú piensas de y que tú opinas de amado yo no opino yo me someto y se acabó no entiendo si no lo entiendo pero déjeme decirle algo si entendiéramos muchas de nosotros no estaríamos ni aquí porque Dios no nos va a dar el plan completo a nadie él le dijo a Abraham sal y no le dio pimienta sal en otras palabras Dios va a ir revelando cosas en su tiempo yo creo que es el tiempo donde nosotros seamos entendidos que el amor cubre multitudes de falta cuando veo la falta en mi hermano lo cubro no lo desnudo si si es en un líder mucho más todavía porque porque estoy cubriendo mi cabeza mi líder mi autoridad el delegado de Jehová amado nosotros hemos sido en cierto modo muy poco entendidos de lo que representa la autoridad desde el punto de vista del señorío de Cristo cuando se habla de autoridad en el reino de Dios hermano un favor en el reino de Dios es una orden ustedes dirán el pastor habla mucho del pastor amado yo tengo todo lo mucho poco que he aprendido por revelación que Dios le ha dado a él y cosas también que Dios ha querido mostrarme a mí y una de las verdades que tenemos que discernir en el reino de Dios es que en el reino de Dios los opinadores hay que apagarlos y dejar de opinar tanto y someternos al propósito que Dios tiene yo no entiendo todo pero sé que Dios lo está guiando y si Dios lo está guiando yo confío en él eso dice bien de ti nuestros cuestionamientos muchas veces son murmuraciones que lo que hacen envenenar a otros y paran el campamento entonces amados seamos entendidos de que santificación es apartarnos de todo lo que daña me edifica esta conversación me edifica este mensaje me edifica este texto me edifica esta pregunta que me están haciendo hay preguntas lo que saben jugar dominó que son capicúa muchos no entendían lo que es eso hay preguntas que son capicúa hay preguntas que tienen una intención detrás a ver que tú dices y en ese que tú dices puede ser que venga la intención de la carnada y atraparte y si no tiene discernimiento están sembrando cizaña amados entre hermanos entre hermanos perdónenme yo soy pastor también y brego con mucha gente a veces hasta en los que tenemos ministerios tenemos que bregar estos temas amados si Dios lo tuvo a él para ser el delegado a esa honra ayúdalo a que él cumpla el propósito ora por él para que Dios lo use pero no denigra al hermano porque él fue al que Dios reveló que tiene la honra él tiene la honra y él no se les respeta por lo que representa en el contexto natural se les respeta por lo que representa en el contexto espiritual por la dimensión de la delegación el que le delegó a él está por encima de mí a ese yo me le someto y los respeto y con esa consideración valorar entonces que el Dios del cielo está en control de todo pero necesita que nosotros hagamos un tipo de kenosis esta noche que nos despojemos hermanos de toda opinión que no sea para edificación que tú crees del hermano fulano un hermano muy lindo hermano de Dios un siervo de Dios ah pero tiene un carácter hermano ese hermano tú lo ves así pero ese hermano mira ay si tú supieras de verdad oye pero yo que lo veía tan santo ya empieza el hermano también a hacerse juicio también y los prejuicios se siembran ustedes sabían que los prejuicios se pueden sembrar prejuicios que se pueden sembrar hay gente que se prejuicia a sí mismo solo sin que nadie los prejuicie ellos mismos se prejuician cuenta la historia de un señor que iba por un camino entre un valle muy angosto y se le pinchó se le ponchó una goma del carro y se le desinfló una goma y no había que no sabía cómo resolver el problema y vi una casita lejos en la montaña y dijo bueno quizás allá alguien me ayude a cambiar esta goma y empezó a caminar hacia la casa y caminando hacia la casa mirando hacia la casa empezó a decir y si va la persona que me va a recibir es un arrogante de esto que existe que se cree que son mejores que los demás y si va y me sale un hombre de esto que sale que se cree que es mejor o superior a los demás y si me sale un tipo de esto que se cree como que él puede comerse a los demás que es un comehombre y él mismo empezó a hacerse un mundo en la cabeza y él lo que necesitaba era un bueno yo no sé si hay otra palabra pero en español se dice un gato ¿cuántos saben lo que es un gato? en inglés se dice Jack ¿verdad que sí? Jack en inglés ok para levantar el carro y cambiar la goma y el hombre se va acercando a la casa y dice pero ya ya él mismo va prejuiciado él mismo se prejuició y cuando toca la puerta y le abre un señor muy amable y dice buenas ¿cómo está usted? le dice el señor cómase su gato el hombre se quedó pero ¿y qué yo he hecho? ¿y qué he hecho? ¿por qué? porque no adora como yo porque no brinca como yo porque no danza como yo porque no aplaude como yo porque no toca como yo porque no entona como yo hermano hay diversidad en el cuerpo no todos los miembros tenemos la misma función al que Dios le ha dado la gracia para ser un evangelista gloria a Dios por los evangelistas porque están allá afuera ganando las almas predicando el evangelio por el que Dios le dio la gracia de apacentar de estar ahí prestando el hombro de estar ahí dando el consuelo el consejo gloria a Dios por los apacentadores gloria a Dios por los maestros los que Dios le dio la gracia y el talento de estar acá en el altar quemando incienso a Jehová con el cántico tributándole al Señor gloria honra y honor bendito sean los adoradores los salmistas al Señor pero no pongamos nosotros a buscar defectos vamos a hacer un ejercicio de hacer nosotros una kenosis esta noche en el nombre de Jesús en el nombre del Señor Jesús de que cuando vayamos a decir algo de alguien pensemos primero edifica es bueno añade gloria al nombre del Señor si no edifica no es bueno y añade gloria al Señor cierre la boca porque le va a añadir a su vida le va a ser sabio y le va a ser santo también porque cuando usted hable hable para edificación el apóstol Pablo decía que nuestro hablar sea que nuestras palabras sean sazonadas con que con sal ¿para qué? para dar edificación a los oyentes si lo que decimos no edificamos no lo digamos ahora ¿por qué somos tan livianos? todavía en esta área tenemos que decirle al Señor Lord I need you yo te necesito Señor necesito que tú controles mi hablar porque tengo una ametralladora en la boca ¿cuánto sabe lo que es una ametralladora? que suelta automática que suelta 30 tiros automáticamente ta 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 pero hermano pero hermana escuche bien ¿tiene respuesta a su pregunta? no si no responda si no tiene si tiene tengo respuesta pero no es el tiempo de responderte esa pregunta cosa que molesta a algunos que quieren inquirir en cosas y en casos que quizás no son de su incumbencia pero quieren saber y viven preguntando y no es malo preguntar lo malo es en qué espíritu pregunta porque yo estoy segurito que si usted quisiera preguntarle algo al pastor Juan Radamés Hernández lo va a encontrar disponible haga una cita y pregúntale porque tengo que preguntarle a mi hermano no no puedo si yo tengo que ir donde ¿por qué tengo que ir a otro? ¿por qué tengo que esperar que otro me dé una explicación que quizás está más desviado que el hijo de Lindbergh? no mi hermana tengo que ser íntegro con esta verdad en la Biblia hay un punto que no todos lo vemos como algo que fue hasta cierto punto sincero Pedro cuando Pedro quiso ser consejero de Jesús Pedro fue sincero cuando Jesús dijo que era necesario que él tenía que padecer que era necesario que él fuera a la cruz que era necesario que él padeciera por los hombres que lo martirizaran y que lo crucificaran Pedro lo haló aparte ¿sí o no? dijo Señor no permita que tal cosa te acontezca la intención de Pedro era noble Jesús sabía que había detrás otro espíritu y apártate de mí Satanás tú tienes los ojos puestos en la cosa de los hombres pero por lo menos la intención que tuvo fue íntegra no llamó a Tomás Tomás Felipe y Andrés vengan acá ¿qué ustedes opinan de eso que el Señor está haciendo? que lo van a crucificar ¿cómo es posible que después que nosotros hemos dejado todo y que ahora es que lo van a crucificar ¿cómo el Señor va a permitir que eso le pase? no, fue y se lo dijo a él y el Señor lo puso claro apártate de mí Pedrito porque tú no entiendes este asunto ahora se te va a revelar después apártate de mí Satanás pero por lo menos en la intención fue íntegro además nosotros nos falta tener esa capacidad de preguntarle a la gente que nosotros quisiéramos saber ciertas cosas si quisiéramos saber ciertas cosas preguntémosle a la persona directamente ay yo no me atrevo pues mejor no pregunte y cállese ¿estamos hablando en español? amado ser santo es ser apartado de todo mal si voy a ser santo voy a empezar con hablar todo lo bueno lo agradable lo que es digno lo que es justo lo que es puro lo que es verdad si quiero vivir santidad apartado del mal no voy a aprestar mis oídos a cosas que no edifican a cosas que no edifican voy a hacerme de la vista gorda ante comentarios ante opiniones ante cosas que yo sé que no tienen ningún asidero ni edifican porque no quiero caer en la red es fácil caer en esa red hermano cuidado no me gusta decirlo pero lo voy a decir dígale a alguien cuidado hermano yo sé que mi pastor en este caso él está presente yo el presente y el no presente yo lo uso en mi púlpito igual en los años 90 final de los 90 Dios en esta casa profética el celo de Dios no se ha ido de esta casa Jesucristo es el Señor de esta casa y hubo un tiempo que se iba a ver un apartamiento iban a apartar unas cuantas personas para el ministerio y por cuanto algunos prestaron sus oídos y sus voces a cosas que no alineaban no se alineaban a la verdad y a la integridad del Señor en esta casa no fueron el Señor recuerda pastor el Señor dijo no por cuanto se contaminaron quizá usted cree que no hay contaminación de espíritu yo se lo puedo enseñar por la Biblia si usted quiere usted quiere que se lo enseñe dígame que sí por lo menos para salir de mí sí porque así usted sale de mí por lo menos abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 segunda de Corintios 7 1 el apóstol Pablo dice así que amados puesto que tenemos tales promesas hablándole a los corintios limpiémonos hagamos una genosis de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en qué lo que significa que la santidad se perfecciona nosotros vamos creciendo mediante el temor de Dios el temor de Dios es el freno que me dice a mí esto no agrada a Dios yo no puedo hacerlo aunque mi carne me incite aunque mi entorno me incite si Jesús Cristo es el Señor Él me dará la capacidad de vencer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no hay una disposición en el corazón y tiene que haberla para decirle no a ciertas cosas y una determinación a cerrar la boca y a cerrar los oídos si es posible a cosas que no edifican mis amados nosotros estamos en tiempos proféticos muy delicados hay muchas cosas afuera hay muchas cosas que uno oye que pueden distorsionar la verdad del Señor que tenemos y nos hacen hasta cierto punto caminar como en vía contraria al Señor amado vea lo que usted vea las nubes estén gris oscura que el sol no salga usted sabe que el sol va a salir porque el sol de justicia va a resplandecer sobre su pueblo Jesucristo es el Señor y pase lo que pase He's in charge Él está en control y si sé que lo que estoy haciendo no edifica entonces estoy pecando conscientemente amado Dios en su sapiencia perfecta nos está diciendo cosas tan elementales que posiblemente un nuevo creyente diga pero este es un tema digno de una predicación hermano esto es un tema digno de un libro de un libro porque nosotros por debilidades en Adán carnales somos muy dados y muy ligeros pero en esta noche no en esta noche vamos a decir no desde ahora en adelante voy a revisar mis expresiones voy a revisar mis opiniones voy a revisar mis respuestas y mis actitudes porque yo debo ser santo porque el que me llamó es santo y demanda santidad no he logrado la perfección pero estoy camino a ella porque el espíritu santo que está en mí es el espíritu de temor de Jehová que me ayuda y que está dispuesto a decirme cuidado cuidado por ahí no no entres por ahí porque si entras te vas a encontrar con una situación que después te puede acarrear situaciones posteriormente que tú no la vas a entender estancamiento espiritual estancamiento amados el estancamiento que hubo en los capítulos se fue dice siete días el campamento no pudo avanzar muchas veces nos vemos como en un círculo vicioso en un círculo como que no salimos de ese círculo hay que ver porque no estoy saliendo del círculo si Dios me llamó en el salmo 84 a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria yo debo ir ascendiendo 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 en el temor de Dios en santidad en el conocimiento del altísimo porque ando en círculo es muy posible que yo no esté haciendo algo bien pero Dios no me trajo a mí aquí para acusarme ni para condenarme sino para alinearme si tengo corazón y disposición hoy puedo empezar a decir Señor perdóname pedir perdón no es vergonzoso mis amados porque si ciertamente otro hombre me va a juzgar es un hombre igual que yo pero amado saber que me voy a parar frente al santo y que él lo sabe todo no puedo esconderme de él si hago su voluntad en la tierra como se hace en el cielo debo andar en verdad en verdad para con él y en verdad para con los hombres hablando en español el apóstol Pablo dice que si nosotros tenemos promesas que nos limpiemos de toda contaminación de carne hay espíritus contaminados y por eso dice Pablo que carne y espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios y vuelve la palabra de Malaquías uno si yo soy padre donde está mi honra y si soy Señor donde está mi temor ¿cuál fue el reclamo de Dios a Moisés y a perdón a Aarón y a María ¿por qué no tuviste temor para hablar de mi siervo Moisés ¿por qué no tuviste temor para hacer una opinión tan ligera en contra de él ¿por qué no consideraste a quien él representa amados eso es delicadísimo delicado pero no no en grado liviano delicado en gran manera que el temor de Dios caiga sobre nosotros de tal manera que nuestro hablar sea sopesado filtrado colado pesado en la balanza del espíritu primero podemos hacer una renuncia y decir yo no voy a participar de ninguna conversación que no edifique no es que voy a ser un antisocial no es que voy a ser una persona resentida no es que voy a filtrar de ahora en adelante los ambientes con quien comparto con quien hablo de que hablo porque desde ahora en adelante mis sensores espirituales están abiertos para filtrar no viene de Dios rechazado en el nombre de Jesús no edifica rechazado en el nombre de Jesús no glorifica a Dios rechazado en el nombre de Jesús no aporta nada a mi vida rechazado en el nombre de Jesús quiero quiero que me quiero crecer en el temor de Dios quiero que Jesucristo sea el Señor Señor de mi vida de tal manera que se refleje en mi hablar en algo tan simple parece simple ¿verdad? pero ese hablar denota si el gobierna nuestro pensar también tal como el hombre piensa si habla y Pablo habla de la madurez hablando de que cuando yo era niño juzgaba pensaba y hablaba o hablaba primero después juzgaba y después pensaba era niño pero después que dice cuando después que ya fui hombre dejé las cosas de niño o sea en otras palabras voy a pensar primero voy a sacar una conclusión después y después me voy a expresar no voy a hablar sin antes pensar porque si hablo sin antes pensar ese hablar me puede costar mucho hay una anécdota de Napoleón no sé si usted creo que de Napoleón sí que en la en la revolución francesa en la guerra que dictándole una carta a la secretaria le dijo no iremos a la guerra y la secretaria puso nos iremos a la guerra una S hizo una diferencia y le mataron un montón de gente por una sola letra imagínese usted si una S puede hacer diferencia imagínese usted una palabra o varias palabras o un comentario manos de mi alma Dios en este tiempo que señala su venida que nos está diciendo vengo pronto iglesia vengo pronto pero vengo por una iglesia sometida a mi señorillo una iglesia que pueda ser entendida de mi gobierno una iglesia que pueda vivir lo que predica amado este es lo demandante del mensaje del reino el mensaje del reino es hermosísimo la vida del reino tiene un peso a todo aquel que le cae la revelación de la vida del reino le cae un peso arriba un peso arriba y ese peso es representar dignamente a su señor representarlo dignamente porque no no estamos representando una nación y estamos representando una ciudadanía terrenal estamos representando al santo de Dios al santo de Israel al que vive para siempre amén 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 murmurar es hablar mal de una persona que no está presente si usted tiene una diferencia con algún hermano arréglela frontalmente no entiendo por qué el ser humano tiene que ser así tiene que tratar de buscar las debilidades de otro frente a otro amado si usted quiere ayudarme a mí a corregir un error la mejor manera de que yo lo pueda corregir es si usted me lo dice a mí pero si se lo dice a otro lo que me va a hacer es un daño y le va a hacer un daño a esa persona porque posiblemente el error yo lo pueda haber superado pero esa persona tiene el perjuicio en las parejas eso es muy delicado también a las parejas a que soy un pastor más novato cuidado como hablamos el uno del otro porque su esposo posiblemente tenía su carácter pero ha ido madurando en el tiempo y ya no es el mismo hombre porque el Señor lo ha ido perfeccionando pero si usted soltó la lengua y dijo que ese hombre es ese hombre yo no sé ni para qué yo me casé la persona que lo oyó ya se hizo una imagen de ese hombre porque usted habló de ese hombre pero ya ese hombre es una mansa oveja pero para la otra persona es una fiera entonces cuidado cuidado con las opiniones triviales hermanos seamos pesados el reino no es tan liviano como muchos lo han tomado el reino es el gobierno de Dios Dios gobierna en todo lo que soy en todo lo que hago el mismo Dios de paz que santifica todo nuestro ser espíritu y alma y cuerpo es el que gobierna si Él es el Señor Él debe ser el Señor en todo y por qué empezamos en algo tan elemental porque es lo que nos ha pasado a nosotros que hemos descuidado lo elemental y hemos visto lo que podríamos considerar no porque eso es eso es un horror como dice Mónica qué horror qué horror no quizás ese pequeño detalle es lo que está obstaculizando tu próximo nivel en Dios quizás ese pequeño detalle es lo que está impidiendo que Dios imparta algo extra que Él tiene reservado para ti porque todavía tú no has entregado eso cuando tú entregues eso y le diga al Señor Señor ya mi boca no es mi boca ya mi cuerpo no es mi cuerpo ya mis manos no son mis manos ya mi dinero no es mi dinero ya mi carro no es mi carro ya mi casa no es mi casa ya mi vida no es mi vida es tu vida entonces Dios dirá ahora yo estoy listo para trabajar contigo porque tú me estás cediendo tú me estás dando lugar este reino es un reino de amor es un reino de voluntad rendida por eso la revelación del reino compromete si tú no lo supieras yo te diría bueno no te puedo decir más nada pero si lo sabes hermano el compromiso tiene que caerte encima tarde que temprano porque no fue que no te lo dijeron te lo dijeron te dijeron cuidado hermano desde ahora en adelante cuidado hermano no entendemos todo bueno gloria a Dios que no entendemos todo pero gloria a Dios por los entendidos gloria a Dios que un entendido me está guiando bendigo a Dios porque un entendido está en la mano tiene el timón en la mano y ese entendido yo confío en que él sabe lo que él está haciendo amén por eso nosotros en lo que es temor de Dios señorío de Cristo tenemos que cuidar las zorras pequeñas porque estamos tan enfocados quizás en las cosas ay hermano no tiene que ser un adulterio aunque obviamente es vergonzoso y podríamos tratar ese tema un día lo que es la realidad del señorío de Cristo aún en nuestra sexualidad que es un tema que posiblemente la iglesia sea un tema tabú pero si Jesucristo es el señor es el señor en todo pero empezamos por lo más elemental cuando yo estudié locución hace muchos años decían todo el que tiene boca se equivoca todo el que tiene boca se equivoca si o no pero una cosa es que me equivoque porque mi verdad en mi naturaleza humana está vendida todo el tiempo al error pero Cristo vive en mí el Espíritu Santo está en mí está dispuesto a ayudarme yo no he recibido un espíritu de temor soy un espíritu de poder de amor y de dominio propio el dominio propio me dice a mí que tengo una capacidad pensante una mente sana para saber si lo que voy a decir edifica o no edifica si mi comportamiento añade gloria o estropiezo amados tenemos que ser entendidos de los tiempos hay una preocupación en mi corazón y lo digo con todo el temor en lo que veo en lo que oigo veo tanta liviandad y no hablo de esta casa hablo del cuerpo de Cristo estamos tomando con tanta ligereza el señorío Jesús Cristo es el Señor sí porque me salvó porque me sanó porque me proveyó porque me limpió porque me restauró porque me dio una casa porque me fui de vacaciones porque me regaló un carro nuevo amado eso son cositas Jesucristo es el Señor cuando tú digas cuando yo me someto Jesucristo es mi Señor porque yo me le someto a Él sometí mi vida a Jesús me convertí estoy convertido convertido giré mi dirección ya no vivo yo Cristo vive en mí si Cristo vive en mí Cristo habla por mí Cristo piensa en mí Cristo siente en mí el corazón de Dios está puesto dentro de mí Él me dio un corazón nuevo y puso sus leyes en mi corazón también y en mi mente las escribió para que piense como Él piensa y hable como Él habla para que pueda representarlo y que pueda ser conocido como un siervo del Dios altísimo no porque ande buscando un puesto un título una delegación ministerial sino que sea conocido que Él es mi Señor y yo soy su siervo voy a terminar con una palabra que no tiene nada que ver con la lengua porque tiene que ver con el señorío el señorío se aplica y se vive donde hay servidumbre vamos a ir a Josué capítulo 1 vamos a leer dos o tres versículos y vamos a terminar vamos a leer versículos dos nada más Josué 1 versículos 1 y 2 aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová ¿de quién era siervo Moisés? que Jehová habló ¿a quién? a Josué hijo de Nun ¿y quién era Josué? servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pases de Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel amados Josué era de la tribu de Efraín Moisés no sin embargo había un celo en Josué por cuidar a Moisés y Dios miró el espíritu con el cual Josué servía a Moisés y en un acto soberano porque él no era de la tribu sacerdotal Dios escoge un guerrero y lo constituye un sacerdote y lo transiciona para que sea el quien entre a ese pueblo a la tierra que Dios le había jurado y le había prometido pero para que Josué fuera elevado a esa dimensión Josué tuvo que ser instruido en la escuela del servicio al siervo de Dios tenemos que respetar al siervo de Dios tenemos que valorar al siervo de Dios tenemos que venerar la honra delegada la unción depositada la gracia revelada la profundidad entregada al siervo de Dios y no porque andemos buscando ser nosotros sustitutos sino ser hallados siervos fieles y colaboradores fieles en el propósito amén mis amados amén mis amados si no entendemos decisiones administrativas no lo entiendo pero soy fiel si no entiendo decisiones de colores no lo entiendo pero sigo siendo fiel esto es como la revelación del hombre a la mujer Dios le dijo al hombre amala no le dijo entiéndela yo pensaba que la mujer va a decir oh gloria a Dios si no entendemos algo oremos sometiditos ordenaditos dispuestos sirviendo al siervo escogido de Jehová que comanda esta bar yo termino esta noche diciéndote hermano si tú por alguna razón u otra se te fue la lengua pídele perdón a Dios porque todos hemos de alguna u otra manera hemos sido ligeros algunos quizás nos hemos prestado a estar oyendo cosas opiniones quizás usted tiene el corazón sano pero el que le está hablando no lo tiene cuide su corazón sobre todas cosas guardadas cuide su corazón en el nombre de Jesús póngase de pie y dígale al Señor ayúdame Señor desde esta noche desde esta noche con toda la simpleza la santificación yo se la dejo a mi maestro que él sea quien le toque hablar de este tema con profundidad pero amados ni el ultralegalismo ni tampoco el libertinaje sobrios en toda vuestra manera de vivir dijo el apóstol sobrios entendidos de que estamos en una guerra de espíritus y cualquier cosita puede desviar el propósito o no desviarlo sino obstaculizarlo porque nadie le va a reinar a Dios su propósito Dios va a cumplir su propósito pero la obediencia la obediencia la obediencia la obediencia la obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito no entiendo todo ni lo quiero entender todo pero quiero ser hallado fiel en todo nos falta si nos falta pero el Espíritu Santo está presente nos va a ayudar y nos va a preparar para hacer esa iglesia madura para hacer esa iglesia que está dispuesta a sufrir el agravio con tal de agradar a su Señor callar de amor la Biblia dice en Sofonía que Dios calla de amor amados callemos de amor por amor a Dios callemos cosas o por amor a los hermanos callemos cosas y si algo tenemos que decir digamos Dios está haciendo una obra hermosa en ese varón tú no la ves pero yo la veo yo la creo porque caminamos por fe no por vista amados la gloria postrera profética de esta casa va a ser mucho mayor que la primera en el nombre de Jesús oh gloria a Dios porque la semilla profética dará fruto al 30 al 60 y al 100 por uno el Señor no va a detener la obra que Él empezó y es lo que nos está diciendo mis señoríos cuiden mis señoríos yo soy el Señor levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús en esta noche Dios mío muchas cosas pudimos haber dicho no agradables a ti y por eso pedimos perdón también pero Señor también rogamos como dijo el salmista en el Salmo Señor que tú nos escudriñes y nos mires Señor de adentro hacia afuera que tú también Padre que conoces el corazón veas nuestros errores ocultos porque cometemos errores y lo ocultamos y creemos que ocultándolo vamos a sanarlo y no necesariamente se sanan ocultándolos el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia más el que lo encubre no prosperará Señor hemos pecado de palabras hemos prestado el oído a conversaciones no edificantes hemos murmurado sin darnos cuenta hemos sembrado hasta cizañas sin darnos cuenta Dios mío perdónanos perdóname a mí y perdónanos a todos nosotros que somos flacos y débiles necesitamos tu señorío Señor en todo lo que somos espíritu alma y cuerpo señorío de Cristo ahora Señor Padre si alguno de nosotros ha pecado contra su hermano tal como dice la palabra deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano vivimos tiempos difíciles físicamente Señor no podríamos por el momento por prudencia hacerlo pero tenemos medios para hacerlo tenemos maneras de decir fulano perdóname en un momento sin darme cuenta pensé mal de ti y en el tiempo me di cuenta de que estaba equivocado yo amados no perdemos nada ganamos mucho si tenemos la valentía de acercarnos sanar al hermano el apóstol Santiago dijo que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros para que seamos sanados muchas veces ofendemos y no nos damos cuenta ofendemos con palabras con actitudes con gestos y hemos herido al hermano a la hermana no nos hemos dado cuenta quizás esta noche el Señor quiso tratar este tema con nosotros tan sencillo una palabra muy sencilla pero que necesita ser aplicada porque cuantas veces hemos fallado Señor Padre en el nombre de Jesús yo te pido perdón en nombre mío de mi casa en nombre de mis hermanos también Señor por cuantas veces mi lengua se haya soltado de una manera incorrecta por cuantas palabras vanas haya dicho Señor si pensáramos que tu palabra dice que daremos cuenta aún de cada palabra que salga de nuestra boca Señor si se nos revelara eso pensaríamos mucho antes de hablar Señor ayúdanos que Jesucristo sea establecido como el Señor plenamente en nosotros espíritu alma y cuerpo Padre eterno Dios bendito danos la autoridad de esta noche para renunciar a toda conversación a toda práctica a toda inclinación dañina Dios mío en el nombre de Jesús danos la autoridad Dios mío nos vaciamos Padre nos despojamos Dios mío como dice el autor de Hebreos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús Dios mío nos quitamos de nuestros corazones Padre todo enojo toda ira toda amargura Señor en el nombre de Jesús esto no es una confesión positiva Dios mío es una necesidad que tenemos arranca de nosotros Dios mío quita de nosotros toda contaminación de espíritu si nuestro espíritu se ha torcido Dios mío si hemos entrado en líneas extrañas en fuego extraño Dios mío por favor ayúdanos Señor por amor de tu nombre en cada uno de nosotros Señor en nuestras relaciones interpersonales familiares en la vida de la iglesia Dios mío callen nosotros al mismo sentir como en Cristo Jesús Dios mío que esta noche sea una noche de rompimiento donde se rompan todas esas conductas impropias Dios mío en el nombre de Jesús Padre Padre Tú me muestras Dios mío la necesidad de lavarnos los pies pero no esperando el día de la misericordia la necesidad de lavarnos los pies recordándonos que somos siervos los unos de los otros Señor quizás algunos sin darse cuenta Padre Santo han guardado raíces de amargura y por años han dejado que esa raíz crezca y les estorbe en el caminar contigo y hoy Tú quieres sacarla arrancarla Señor en el nombre de Jesús que no hablemos como amargados que no hablemos como resentidos que no opinemos como personas Señor que están adoloridas sino como personas que han sido sanadas y libertadas donde Jesucristo es el Señor en el nombre de Jesús Dios mío en el temor de Dios Padre delante de Ti ruego Padre Eterno que llenes de fortaleza de sabiduría y cada día más de gracia a nuestro Pastor la carga de Él es muy pesada y muy seria y las decisiones que Él debe tomar son muy delicadas que competen a Tu Reina sabiduría gracia salud entendimiento firmeza cada día más aumentale Señor en el nombre de Jesús como Él dijo venimos renovados Padre siempre Padre nosotros estemos dispuestos a cubrirle en oración a cubrirle Señor en intercesión aún en lo natural en lo físico si Él nos requiere Señor que le ayudemos en algo estemos dispuestos a ayudar al siervo de Dios nos sentimos honrados Señor gracias por honrarnos los que venimos de las naciones gracias por honrarnos gracias Señor por concedernos la honra de poder compartir con nuestros amados hermanos con nuestra casa espiritual con nuestro padre espiritual con nuestro pastor y Señor sentir el amor de los hermanos también nosotros Señor hemos estado unos días aquí pero no nos vamos espiritualmente de la casa nos iremos físicamente pero no espiritualmente seguiremos conectados a la vid conectados al manjar que sale de esta mesa espiritual conectados Señor a la delicia Señor que tú entregas a tu iglesia Señor ayúdanos a valorar esto Dios mío ayúdanos a valorar Señor ayúdanos a valorar iglesia valoremos lo que Dios nos ha dado valoremos valoremos al siervo de Dios valoremos honremos respetemos cuidemos en todo seamos hallados fieles que podamos nosotros un día presentarnos delante del Señor y decirle Señor tú me honraste y me pusiste una persona un varón de Dios de integridad y de verdad para instruirme en tus caminos y Señor te agradezco que hayas puesto un hombre de temor para instruirme Señor gracias yo te agradezco en mi vida en mi casa en mi ministerio Señor Señor haberme puesto bajo el cuidado de mi pastor Señor te agradezco tanto cuando yo llegué a la casa del pastor en una crisis ministerial mi vida agonizaba y allí recibí como un cuidado intensivo el bálsamo el aliento la instrucción Dios mío yo no puedo olvidar yo no puedo olvidar yo no puedo olvidar eso cuando mi vida se debatía entre si sigo o no sigo tú pusiste un varón que me dio pautas que me dio instrucciones y si hoy estoy caminando en tus caminos sirviéndote te lo dejo a ti pero tú lo usaste a él y yo no puedo dejar de reconocer eso y muchos de nosotros tendríamos que decir igual gracias por nuestro pastor gracias por nuestro pastor gracias por él gracias por él bendecimos tus siervos bendecimos su casa bendecimos su esposa sus hijos nietos vencimos esta casa espiritual Dios mío y sabemos que tú seguirás obrando porque de su boca de su corazón Señor de su testimonio hemos sido estutrido nosotros también hemos comido de su mano Señor cómo podemos morder la mano que nos alimenta Dios mío por favor perdónanos perdónanos Señor ayúdanos a apreciar estas manos apreciar este corazón y esta boca que tú has usado para darnos tu palabra Señor que nuestro respeto siempre sea un respeto de honra una veneración de honra Dios mío por cuanto él te ha honrado tú lo honras a él nosotros te damos gracias yo te doy gracias por él te doy gracias por mi pastor te doy gracias por él gracias porque las veces que yo me he visto en crisis y necesidades a quien acudo es a él pastor que hago ahí está el hombro ahí está la palabra del consejo iglesia veneremos esto veneremos la semilla sembrada veneremos honremos la palabra enviada honremos al instrumento de Dios siempre recordemos que Dios honró a Josué pero Josué honró a Moisés y honrando a Moisés honraba a Dios Señor muchas gracias toda gloria y honras para ti si alguna desavenencia hay entre los manos sánanos Señor sánanos Señor sánanos Señor sánanos 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 Señor sánanos saca de nosotros toda actitud incorrecta toda altivez toda petulancia toda arrogancia Señor todo corazón endurecido sácalo de nosotros danos corazón sensible Señor que aún los que estamos en autoridad podamos admitir nuestros hierros y decirle al hermano ay perdóname hermano perdóname hermana no te vi y no te saludé perdóname no lo hice a propósito fue que no te vi perdóname a veces somos muy susceptibles pero a veces también hacemos cosas que pueden ser para herir al otro Señor que no se hace en nosotros por amor de tu nombre gracias Señor en el nombre de Jesús amén amén Señor nos bendiga amados creo que el Señor nos ha hablado de un tema difícil con palabras de su corazón con espíritu muy elevado así que que Dios nos ayude porque todos necesitamos ayuda en ese aspecto que el Señor nos ha hablado no los voy a detener más vamos a salir cantando y alabando al Señor pero voy a Padre gracias muchas gracias por la palabra es un área donde todos necesitamos ayuda y donde nadie puede pretender que lo ha alcanzado ayúdanos Dios ayúdanos pon guarda nuestra boca y cuida la puerta de nuestros labios gracias Señor gracias ayúdanos a someternos a ti en amor y en temor en obediencia honrándote en todo porque es el propósito de nuestra salvación llévanos bien amados hogares con tu bendición en el nombre de Jesús amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!